Allá en el rancho grande cruza el ranchero, te los comí el solenado, te los sacamos del cuero, allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. El gusto de los rancheros, es de su buen caballo, me sigue el robo por las tardes, y darle vuelta al ganado, allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. El gusto de la ranchera, es de su buen comar, echar las tortillas grandes, y sirva real la vida. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!